Y hoy en Noticias Telemedellín les mostramos el pesebre navideño de la familia Jiménez Montoya en el barrio Laureles. Adelante, Giovanni. Manuela, Natalia, recorrido mágico de pesebre navideños de Noticias Telemedellín por los 10 municipios del Valle de Aburrá. Llegamos hasta el barrio Laureles, sector La Almería, aquí en la Comuna 11 de Medellín. A la familia del hogar Jiménez Montoya. Doña Amanda, la autora con sus hermanos, sobrinos, nietos y un grupo de amigos del maravilloso pesebre que les vamos a mostrar. Doña Amanda, gracias por recibirnos. Feliz Navidad, señora. Gracias a ustedes. Feliz Navidad para todos. Aquí la vive, aquí tiene todos los elementos. Sigue trabajando ella, poniendo hermosa la vivienda. Venga, vamos, miremos, a chicanear con sus pesebres, mi señora. Ahí viene, don Gilberto. Venga, vamos caminando mientras tanto. ¿Qué materiales tiene su pesebre? Es bíblico, ¿no? Sí, el pesebre es el bíblico tradicional. Tiene las figuras tradicionales, Jesús, José y María, los reyes magos. Tiene los aldeanos, las aguateras, las vasijitas de barro que no faltan, las piñitas, el follaje plástico sintético y el acerrín. Y está hecho con un amor y en familia, ¿cierto? Aquí se reunió usted, amigo, con sobrinos, con amigos. Todos, todos nos reunimos ese día, vamos sacando las figuras, opinan, pongamos aquí, pongamos allá, comemos natillita, buñuelos, todo. Ese es el pretexto, para no dejar perder esta tradición navideña. Claro que sí, ese es el pretexto. Y eso, natillita buena, sabrosa. Muy rica, qué pesar que ya no hay, éramos muchos. Veníamos a pegarnos de la natillita, ¿cómo le parece? Tiene detalles maravillosos, usted le puso amor, tiene el acerrín, usted me habla ahora de los aldeanos, ahí vemos que tiene las figuras y los animales tradicionales. Sí, tradicionales, el burro, el buey, las ovejitas, los pastores, el flautista, que es el que llama a las ovejas, todo está ahí. ¿Y le da vida hasta el rinconcito de la casa? Ah, sí, siempre, siempre me estrecho un poquito porque no puede faltar el peseo. Fácil escribirse, ¿no? Muy fácil, sí. Gracias por participar. Gracias a ustedes. Una feliz navidad para usted y para toda la familia. Gracias, lo mismo. Igual que doña Amanda, o la familia Jiménez Montoya, aquí en el barrio Laurel en la Almería, usted también se puede escribir en el correo pesebres, arroba telemedellin.tv. Y don Gilberto, terminemos con este encantador, maravilloso y mágico pesebre. Aquí en el sector de la Comuna 11, occidente de la ciudad de Medellín. Noticias Telemedellín, recorrido mágico con pesebres navideños, siempre con vos.